También vecinos de Amatitlán denunciaron graves daños al medio ambiente, esto a causa de una empresa de piedrín y arena que opera en ese lugar. Lo que antes era una montaña cubierta de árboles se convirtió con el paso de los años en un lugar del que se explota piedrín, arena y material selecto de construcción. Esto ha causado la molestia de los vecinos, quienes temen por el deterioro del medio ambiente y porque nunca fueron consultados sobre dicho proyecto. Lamentablemente desde hace varios años se han estado destruyendo estas montañas. Lo triste es que debido a esta destrucción del medio ambiente los calores son insoportables, cada año llueve menos, los inviernos son menos todavía. Entonces automáticamente o prácticamente desde la destrucción del medio ambiente que realmente lo que les vamos a dejar a nuestras próximas generaciones, a la actual inclusive, es algo terrible. Y es una destrucción irreversible, podríamos opinar, podríamos pensar de esa manera, ¿verdad? Lo que piden los vecinos es que la Municipalidad de Amatitlán y los Ministerios de Ambiente y Energía revisen las posibles licencias de operación y que se vuelvan a realizar estudios de impacto ambiental, así como una consulta con la comunidad. Además aseguran que a causa del traslado de material extraído hacia las cercanías de la aldea El Cafetalito, se han registrado inundaciones en los caminos de acceso a la región.